¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Wences del Pezostre. Estamos con el médico Roberto Vences, técnico autorizado de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Suizo de Registro. Y estamos aquí, estimados amigos ganaderos de Michoacán, de Guerrero, de Morelos. Estamos tatuando, este se llama El Muñeco, en el suizo europeo, doble propósito, carne y leche. Ahí lo tienen, están tatuando, hoy fue este lopecito, de varios becerros, ahí está uno, dos, tres machos. Y allá de acá son hembras, hembras, otra hembra, y ahí está otra hembra, está bueno el temporal amigos, ahí está. Va a medir la circunferencia, el diámetro de los testículos. Un trabajo que se tiene que hacer para poderle dar certidumbre, seguridad, honestidad a lo que aquí se produce en el Wences del Pezostre. ¿Cuánto tiene el médico ese? 25, 25 centímetros, 25 centímetros, ¿verdad? Si no faltan los otros, boda, hay que medírselas también. El que vieron ahorita, Muñeco, ese es hijo de Meteo, uno de los sementales de la empresa Swiss Genetics. Ahí está arriba. ¿Qué tal Don Jesús? Buenas tardes, estamos aquí a Absórdenes. Y este que le van a medir la circunferencia, él es hijo de Reinaldo. Faltó también, ahorita la medimos. Estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Estamos transmitiendo en vivo. Con nuestros amigos ganaderos de todo el país. Este es hijo de Reinaldo. Este debe de andar en los siete meses, ¿no? Siete meses este becerro. Fue muy noble, es muy... Está revisando el prepucio, el médico. ¿Quieres comentar algo, médico, como técnico autorizado de la Asociación Mexicana? Un saludo a todos los ganaderos del país, los que nos están observando, transmitiendo. Un saludo para todos ustedes, de seguirle echando ganas por la ganadería, que es lo que nos apasiona. Ahí está el médico Roberto Benze. Está revisando el prepucio. Se falta medirle la circunferencia también, ¿va? La dentadura. Se llevan todos los datos, todo el control, para poder, este... Vamos a ver, ahí está tatuando. Este es el 1240, este, ¿verdad? Este es otro. La ven, amigos, ya. Este es el 1240. Miren cómo se aplica la... La tatuadora. Se le va a poner la tinta para que ese tatuaje quede de por vida. La tinta para que ese tatuaje quede de por vida. Es 12.40 15.50 87 12.40 Rodrigo ¿Y él es? ¿De qué vaca? ¿Cuánto toca yo? 27 De circunferencia En 7 centímetros Nos hace falta Ándale Ese es el de la Bonita Ese ya lo midieron Ya Falta el otro Él es hijo de Meteo Los otros son de Reinaldo Allá al fondo se ve Reinaldo Allá lo pueden observar 20 200 20 31 огром